Su programa ABC Se han hecho estudios por empresas y países Para determinar el mejor lugar Para un aeropuerto internacional De la ciudad de Guatemala Destacándose Japón A principios del siglo XX Luego se desechó el arreglo Del aeropuerto La Aurora Por el peligro de que un avión con problemas Destruyera parte de la ciudad Ocasionando la destrucción Y la muerte de miles de personas Por eso suena absurdo De que ahora ignorantes Interesados y o alagartados Estén tratando de hacer negocios Con el dinero del pueblo Queriendo arreglar un aeropuerto descalificado Por su peligro en estudios anteriores Con mi compañero de la lucha De más de 50 años Gonzalo Hernández Tuvimos una reunión en 1997 Con el presidente Álvaro Arzú El licenciado Mariano Rayo Ovalle El licenciado Roberto Galvez Del PNUD Acompañado de los finqueros Humberto Arriaza José Ramón Mendoza Los hermanos Villavicencios Palma Y el licenciado Oscar Cáceres Pinzón En el cual les presentamos el proyecto En el área escogido Como la mejor y más segura Habiéndose comprometido El presidente Álvaro Arzú A presentar la solicitud Al PNUD OASI Pero nos decepcionaron Al no realizarlo Y ni siquiera dieron la razón Por la que no lo hicieron El último intento fue en tiempos Del presidente Oscar Béchet Estaban teniendo reuniones En el Hotel Conquistador De la Zona 4 Donde miembros de la Embajada Japonesa Dirigían la reunión Para ubicar la mejor ubicación Del nuevo aeropuerto Recibí una llamada Del viceministro ingeniero Ernesto Lamires Pereira Quien me dijo Sé los años que has trabajado Con un grupo de personas Tratándose de construir Un aeropuerto internacional Digno de nuestro país Por favor Represéntanos En las reuniones Organizadas Por la Embajada Japonesa Que se está realizando En el Club del Aeropuerto El estudio contenía Alrededor de 60 posibles lugares Y cuando llegué Ya solo quedaban unos 49 Luego de varias reuniones Bajaron a 9 Entonces el representante De Japón me dijo ¿Qué? Mi propuesta ya no estaba Entre los escogidos Mirando el mapa Que estaba en la mesa Me di cuenta De que todas las pistas Estaban orientadas Hacia el norte Entonces le pregunté Al expositor japonés Ya se dieron cuenta De que hasta sus aeropuertos En el plano sobre la mesa Están orientados Del sur al norte Y enfrente está El volcán de fuego ¡Uh! Dijo Se levantó Y se retiró Cerrando la junta En la siguiente reunión Dijo Ya escogimos las tres Que solicitó su gobierno Y dirigiendo A mí me dijo Se escogió Como el mejor El de Masawa El que usted presentó Señor presidente Bernardo Arevala Puede solicitar Sus estudios A la Embajada Japonesa Que solo Las entregará Al gobierno Que lo solicite No perdamos Más tiempo Construyamos El primer aeropuerto Internacional En el mejor lugar Desarrollemos Nuestro país Y luego Construiremos Al menos uno De primera categoría En cada región Muchas gracias Ok Ok Sin aspas Tan Sin aspas Varial